Media tarde en el refugio. No es una hora muy habitual, pero después de una alarma generalizada en la plaza, un pequeño cachorro de lince aparece de entre los arbustos más alejados de la cámara. Se ve tan solo unos segundos, para volver sobre sus pasos y desaparecer definitivamente. Siendo tan joven, podría suponerse que está acompañado. Esperamos volver a verlo pronto.